este es el partido más importante de la historia del mirante totalmente estamos somos parte de la historia mañana falta el colegio tengo como tres pruebas me dedo cinco baterías pero la lepra la lepra hermano venimos en busca de la gloria papá porque nosotros no merecemos la primera hay gente que ha hecho 800 kilómetros mil kilómetros para venir hasta acá vos cuántos kilómetros hiciste 12 mil kilómetros de dónde venís de australia de sydney este equipo está hinchada se merece estar en primera esto es polar y hacen 34 grados pero por brome la banco toda eso hay que creer nomás ayer me hice diálisis me viene para acá mi bebé giovanni tiene cuatro meses de edad ya es campeón del mundo y ahora nos vamos a primera recibimiento espectacular es digno de una final para el ascenso a la primera división del fútbol argentino nicolás ramírez el encargado de impartir justicia de un lado almirante brown del otro independiente ribadavia de mendoza una de las primeras jugadas claras iba a ser para jonathan sacaría que desborda tira el centro no llega a conectar leandro guzmán se lamenta de esta forma darío franco revolea para todos lados la botellita gran oportunidad para la fragata de poder abrir el marcador ayer el mario alberto que empezó una para independiente ribadavia de mendoza avanza lordi se mete dentro del área el pase parece que el jam que se tira pide penal no compra el árbitro ramírez hay muchísima tensión y nerviosismo mientras se lamentaban los hinchas del conjunto mendocino pero acompañaban allí a su equipo clarísima la oportunidad no había infracción y así se vivía también en el banco de suplentes mucha tensión y ansiedad el pase filtrado para sánchez que se mete al área tira el centro preciso y quien se lo pierde de cabeza es victorio ramis no se puede creer sólo entraba el número 22 para marcar el gol del ascenso de esta forma el árbitro decretaba al final del encuentro se tenían que jugar 30 minutos más para conocer al campeón y ya en el alargue ese quien jam con el tiro libre que tenía el famoso cocodrilo incluido y el travesaño que le dice que no al mediocampista central y ya sobre el final llegan las alegrías para la lepra mendocina que de tanto buscar iba a tener recompensa al centro desde la derecha el cabezazo de toneto y en el rebote del mono martínez la aparición de brian sánchez para marcar el gol del ascenso para el equipo mendocino así lo festejaban sus compañeros lo propio bagliardo que ya ascendió con arsenal con barracas y ahora el tercero con el azul del parque fiesta allí en el que es vestida de color azul tras esta acción que iba a derivar entonces en la segunda amarilla por haberse quitado la camiseta y en definitiva la tarjeta roja para el número 21 al que poco le iba a importar también había tiempo para más iba a liquidar el encuentro independiente arriba davia pelotazo largo para ramis gana en el control y la definición por arriba del mono martínez le daba de esta forma el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino la euforia del público que se acercó al mario alberto kempes ramírez decretaba al final todo alegría para independiente ribadavia de mendoza que converte a la cabeza y los familiares presentes cumplen el sueño de hacer subir a otro equipo mendocino a la máxima categoría del fútbol argentino mientras que almirante brown tendrá revancha para jugar los cuartos de final del torneo reducido hicimos la mejor campaña independiente en la historia vinimos a jugar una final la ganamos en cancha fuimos superiores lo intentamos siempre siempre ir a buscar como lo hicimos en todas las canchas se merecen los dirigentes la familia de acompañó siempre se lo merecen y bueno nosotros jugadores y cuerpo técnico también felices la verdad con un momento único qué golcita hiciste sí sí la puse ahí arriba me traté que le pase lejos al arquero por eso dentro fue tan rápido el festejo que no sabemos quién lo ha hecho porque tenías como 30 personas arriba sí sí en un momento le digo muchachos como pudiera no muchachos salgan de arriba porque me van a morir me van a matar así que nada contento en segundo tiempo tomamos mala aposta y lo quisimos ganar y fue creo que fue la clave lo quisimos ganar y lo ganamos creo que lo merecemos porque realmente apostamos a esto y bueno yo siempre digo que más allá de que la vida y el fútbol también tiene muchas injusticias cada tanto viene una justicia y creo que esto es el premio premiación y entrega de medallas con el chiquitapia y marcelo achile a la cabeza para el nuevo campeón de la primera nacional felicitaciones lepra mendocina bienvenidos a fútbol uno